Vamos ahora, señoras y señores, con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Capricornio. La carta del sol. La carta, la carta del sumo sacerdote. La carta del mago. Tú. Tú presientes cosas. Tú sientes cosas. Tú tienes un sexto sentido que nadie puede poner en duda. Tú tienes un sexto sentido que nadie, absolutamente nadie puede poner en duda. ¿Por qué? Porque esto habla de que es una bendición que tú tienes. Cuando tú naciste, esto habla que al momento de tu nacimiento, algo tuvo que haber vivido tu señora madre. Estuvo su vida en riesgo. Estuvo su vida en una situación bastante complicada. Y hubo un ángel, un ángel de luz que ayudó a traerte al mundo porque tú venías con una importante misión de vida. Tú venías o vienes con una importante misión de vida. Hablamos del sumo sacerdote. Ya ha llegado la hora de que tú empieces a limpiar tu camino. A limpiar tu terreno. A limpiar todo lo que te envuelve para comenzar una nueva vida. Están contigo los que tienen que estar contigo. Se irán de tu lado los que tienen que irse de tu lado. De tu lado. Te abrirás a quien realmente tengas que abrirte. Te abrirás a quien realmente tengas que abrirte. Y aquí te está diciendo que las puertas se te están abriendo. Para que hagas un nuevo negocio en tu vida. Para que tengas un nuevo proyecto de vida. Espadas. Oros. Bastos. Oros. Aquí pueda que asumas. Pueda que asumas un compromiso. Pueda que asumas un compromiso que no te pertenece. De repente vas a mantener hijos que no son tuyos. O mantendrás una familia que no es tuya. De repente tú te sientes empoderado, empoderada. De repente te sientes fitness. Te sientes perfecto. Pero eso no es todo en la vida. Uno puede tener el cuerpo bien fortalecido. Bien formado. Bien construido. Pero si el alma. Tu espíritu. Tu parte interna. Tiene un desbarajuste. Hay un desequilibrio entre cuerpo, alma. Cuerpo, mente. Y espíritu. Para que puedas sentirte bien. No, yo me siento bien. Me siento perfecto. Entonces todos los días hablas de que estás endeudado. Estás endeudada. Tienes problemas. Tienes dificultades económicas. Te sientes mal. Estás llorando. Tienes estrés. Tienes ansiedad. Estás pasando por problemas. No estás bien. Tu cuerpo está moldeado. Pero tu alma no está moldeada. Tu mente no está moldeada. Y aquí tienes que empezar a trabajar. Lo primero que tú tienes que trabajar. Es tu mente. Tu mente. Tu espíritu. Sentirte bien con tu espíritu. A pesar de los problemas que no somos perfectos. Sentirte bien con tu espíritu. Veamos. Reina de copas. Espadas. Espadas. Tenga cuidado. Porque de repente tú vas a tener una relación con alguien. Y a los dos meses, tres meses. Hay un embarazo. Y este embarazo vaya a ser un poco complicado. Te vaya a generar una cierta complicación. Son espadas. Oros. Si bien es cierto. Si bien es cierto. Que tú no vas a estar con una persona que esté muy por debajo de tu nivel. O mejor dicho. Muy por debajo de tus pretensiones. También es cierto. Que cualquier persona que esté muy por encima de ti. También va a opinar lo mismo. Como tú no estás en mi nivel. No voy a acercarme a ti. Entonces. Uno tiene que. Dejar que el universo haga su trabajo. Lo que Dios tenga destinado para ti. Mejoralo. Transformalo. Conviértelo en algo productivo para ti. Por ejemplo. Tú hoy. Te compras un vehículo. Pequeño. Ah. Pero. Tu amiga. Tiene un vehículo. Un vehículo. Bien. Bien completo. O sea. Vas a añorar. Tener un vehículo como tu amiga. Ah. De repente. Mañana. Tienes un vehículo como tu amiga. Ah. Pero tu mejor amiga. Se compró un vehículo mucho mejor. A ti te gustaría tener el vehículo que tiene tu mejor amiga que está muy por encima del tuyo. Entonces. ¿Qué se llama eso? Insatisfacción. Cuando tienes algo. Y anhelas algo. Que otra persona pueda tener. Pero que tú no lo has podido tener. Y que teniendo la capacidad de poder hacerlo. No lo has logrado. O sea. Aquí dice. Enfócate en ti. Uno tiene que empezar de abajo. De abajo. Caminando. Uno tiene que caminar. Uno. Los primeros pasos que tú das. Los das descalzo. Los primeros pasos que tú das. Los das descalzos. ¿Sí? Entonces. No puedes pretender que de niño. De recién nacido. Tenga uno zapato para caminar. Entonces. Si tú ves las historias de la humanidad. Los primeros pasos. De una criatura. Es descalzo. De un niño. Es descalzo. Que de repente nacieron con cunas. Igual. Los muchos que han nacido en cunas. Caminan descalzo. He visto a millonarios. Caminando descalzo por la calle. Veamos. Primer decanato. El sol. El sumo sacerdote. Y copas. Primer decanato de capricornio. Ya. Tienes que pensar en ti. Precúpate por tu bienestar. Enfócate en tu crecimiento. No te enfoques. En demostrarle a los demás. Que tú estás bien. Porque estás perdiendo. ¿A quién le va a interesar. De que tú muestres. Que estás encima de un yate. Cuando el yate no es tuyo. Oros. Espadas. Copas. Enfócate. En tu superación. Capricornio. Enfócate en tu superación. En tu crecimiento como persona. En tu avance como persona. En ser cada día mejor. En ahorrar. Guardar dinero. Por y para tu belleza. Ok. Te pregunto. Tú puedes estar en muy buenas tardes. Eso es lo que es malo. Cuando vas a un médico. Y no tienes dinero. Como pagar una clínica. O tienes que llamar a tu amiga. A tu amigo. Para que te preste un dinero. Para poder solucionar una deuda. Eso no es bueno. ¿Dónde están? ¿Dónde está tu fitness? Está bien. Haga ejercicio. Eso es bueno. Hay que hacerlo. Pero tú tienes que hacerlo. Pero tienes que tener salud mental. Salud espiritual. Y salud física. Veamos. En la parte del segundo decanato de Capricornio. Segundo decanato. Espadas. Separación. Copas. Lágrimas. La fuerza. Dios tiene alguien para ti. Dios tiene alguien para ti. Dios va a poner a alguien para ti. Mira. ¿Tú crees que desde arriba no te ven? ¿Tú crees que todo eso que tú has pasado es casualidad de la vida? No. Esa es una causalidad. Lo que tú estás viviendo. Ya estaba escrito. Ya se sabía. Ya estaba latente en tu vida. Ahora. Te tocará a ti demostrar que eres del tamaño del compromiso que la vida te pone. Lo que tú estás viendo son pruebas. Pruebas para ver que tan fuerte. Para ver que tan estable. Para ver que tan sólido, sólida eres tú en la vida. Problemas con papeles. Asuntos de salud. Preocupación por deudas. Rivalidad en la familia. Perturbación esotérica. Perturbación de brujería. Tercer decanato del signo de Capricornio. Veamos. El emperador, poder, espada, papeles, el sol. Fíjate. Tercer decanato. Vas a crecer profesionalmente. Vas a evolucionar profesionalmente. Pero detrás de ti hay personas que están más preparadas que tú. Sí. Tú puedes ser muy, como decimos en el lenguaje nuestro. Más que a clavo, más que a la cachimba. Muy empoderado, muy empoderada. Es un lenguaje sano, productivo, inteligente. Es como decir, como yo soy el más pintado. Sí. Tú puedes ser el más pintado. Pero detrás de ti hay otros que se están preparando mejor que tú. Y tú tienes que demostrar que cada día te estás preparando más, 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 más y más. Copas. Lo que está escrito no se borra. Oros. Que si vas a tener vida, vas a tener salud. Vas a tener riqueza. Pues claro que sí. Capricornio, claro que sí. Vas a tener una bendición. Vas a tener un bienestar. Súperate porque detrás de ti viene una cola pequeña de personas más preparadas y más capacitadas que tú. En la salud, bastos. Espadas. Bastos. Y tú hablas el cuerpo. Caramba. Como te lo dije, de repente tú estás bien físicamente. Pero no, no, no convergen lo espiritual, lo mental y lo corporal contigo. O sea. Yo no puedo demostrar que estoy bien cuando físicamente me veo muy bien, pero emocional y espiritualmente estoy mal. En la salud, ansiedad, depresión, angustia causado por tercera persona. En la salud hay muchas personas que están felices. Están disfrutando un matrimonio, un compromiso, están disfrutando dinero, están disfrutando las riquezas, están dando la buena vida. Pero hay otros. Que aparentan, tienen una, tienen una pantalla. Que aparentan algo que no es. Entonces, preocúpate por tu bienestar en la salud. Preocúpate por tu salud. Mejórate. No le des a demostrar a nadie que tú estás bien. Esa demostración es para ti solo. Para ti sola. En la parte económica. Espadas. Las sumos sacerdotisas. Que te han hecho daño, que te tienen envidia. Que la gente ha buscado que tú pierdas todo. Que la gente ha buscado la manera de que tú caigas en la ruina. Sí, eso es verdad. Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Amiga, amigo del signo de Capricornio. En la parte económica. Tú eres culpable a veces de las cosas que te suceden. Porque tú quieres demostrar que tienes más de lo que tienes. Y la envidia es una cosa. La envidia es una energía. La envidia es una energía negativa. Que te causa inestabilidad. Te causa angustia. Entonces, preocúpate por ti. En la parte económica. Hacer negocios. Quítate a la gente envidiosa. Mira, muy poca gente se alegra de tu triunfo. Muy poca gente se alegra de que económicamente te va a ir bien. Tú no puedes esperar que aquí te den, aquí te den, aquí te den. Y acumular un dinero de que todo el mundo te da a cuenta de tu cara bonita. Entonces, aquí, en la parte económica. Tienes que buscar la manera de demostrarte a ti mismo, a ti misma. Que puedes salir victorioso. ¿Por qué? Porque si lo haces con uno, lo vas a hacer con otra. Si lo haces con ella, lo vas a hacer con él. Si lo haces con él, lo vas a hacer con ella. Entonces, aquí en la parte económica. Demuéstrate a ti mismo. Que tú vas a prosperar a nivel económico. En la parte laboral. Copas, feliz. Espadas. Tú vas a renunciar porque vas a trabajar con tu pareja. Tú vas a renunciar porque vas a trabajar con tu marido o con tu mujer. Vascos. Abrirás un negocio. Abrirás las puertas de una empresa. Vas a comenzar a trabajar de manera independiente. Vas a romper una sociedad. En el amor. Copas. Copas. En el amor. Hay muchas parejas que están estables. Se aman, se quieren. El mago. De verdad que yo no sé con qué te bañaste. Pero hoy es un día que a pesar de la incertidumbre. A pesar de los problemas. A pesar de las dificultades. Tu pareja está bendecida. Tu relación está bendecida. Copas. Embarazo. Matrimonio. Fidelidad. Compromiso. Has decidido construir tu hogar. A pesar de que tienes sentimientos por otros lados. Que te están enamorando. Te están coqueteando. Pero tú estás firme, sólido, sólida. Con el amor de tu vida. Solteros. Oro, dinero, oro, dinero. La rueda de la fortuna. Tú vas a tener dinero. Tú vas a tener riqueza. No le demuestres a nadie que tienes. El problema que tú tienes es que cuando no tienes, no dices nada. Y demuestra lo que no es. Pero cuando tienes, demuestras en opulencia. Y eso es un grave error. Porque los amigos de la envidia van a estar a tu alrededor. Una fuerza del más allá. Te va a bendecir para que se te abran los caminos. Para que tengas negocios. Cama de amor. Deseos pasionales. Tú tienes un romance con alguien en este momento. Que es tu pareja. Es tu novia. Es tu novia. Es tu novio. Es alguien con quien tú tienes un deseo sentimental. Y le pido al universo que te vaya perfectamente bien. Viudos y viudas. Espadas. La justicia. Esto habla de la pérdida de una relación sentimental. Aquí hay repartición de bienes. Compromisos. Fíjate. Una ruptura sentimental. Hay repartición de bienes. Hay el cobro de un dinero. Hay la petición de un dinero. Y es algo que te va a beneficiar. Vas. Vas a estudiar. Vas a prepararte profesionalmente. Vas a terminar unos estudios. Tienes pensado hacer un viaje importante con la familia. Tienes pensado hacer un viaje con tu familia. Tienes pensado hacer un viaje con las personas que amas. Recobrar tu tiempo. Ahora sí te sientes en libertad. Recobrar tu tiempo. Capricornio. Ya regresa señoras y señores con Acuario. Ya regresamos con Acuario. Acuario. Acuario.